El armario negro Hoy abrí la puerta de ese armario tan temido Viejo cedro con olor a muerta Escapulo guardián de mis tesoros Y fuente de las aguas de mi lloro ¿Qué fuego fatal en mi verdugo te erigiera Que así con sal mi corazón curtieras? ¿Fueron tus ojos de obsidiana los que hicieron Añicos los sueños que en sombra se deshacen Y que demonios de celos me amenacen Con perpetuarme a una carreta de martirios? ¿Fue tu presencia que un día me inundara Como luz que se desprende de la esfera Candente de un sol que luego se apagara? Dejando en penumbras lo que fuera Un bello anhelo que el amor pariera Con gemidos de dolor por la bonanza De ver surgir sus tiernos cohollos de esperanza Nadie muere por nada Lo sabía Ni puede una noche hacer un día La mano que se tiende emocionada Y da Más tarde pedirá Más de lo que dio la desgraciada La jaula que al pájaro contiene Es cárcel aunque sea de oro Y el dueño de la misma te previene Que para comer Tú tienes que ser un plumífero canoro O al menos parlotear Como lo hace el oro En los coliseos de la vida Salimos a luchar Cual gladiadores Y es cosa harto sabida Que no siempre el vencedor Se lleva los honores Es el César quien pulgar en ristre Decide si te quedas O te fuiste Así la mujer recatada o sin pudor Se yergue como reina omnipotente Actuando como hueso vil verdugo Después la hará de enterrador Inhumando tu canáver pestilente Cuando ya has orvido todo el jugo Por eso hoy que abrí la puerta De este armario tan temido Viejo cedro con olor a muerta Y de barniz ennegrecido Volví a cerrarlo Y con los recuerdos Que cual cierpe se deslizan Nublando mi anémica razón Voy a quemarlo Aunque también Termine en cenizas Los restos De mi pobre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!